¡Soy todo! ¡Cuídele! ¡Cuídele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve, ve, ve, ve! Yo soy el monedaje de la pronta Soy la razón que le voy a ir vivando Soy la visión de mi raíz La historia de mi soledad Y la vida que se va, que se va Soy los colores, el paso del follaje Para que la raíz no vaya, yo soy aquí Yo soy muy grande Soy los colores, el paso del follaje Para que la raíz no vaya, yo soy aquí Yo soy muy grande Soy el paso que salió, el paso que va a matar La risa que le caía, la valentía que ocurre La boca, el cuerpo que le jugó No pasa, si le sigue Soy la bebiña, la bebiña La razón de la música va El hombre que le dio la luz a un bebé Y el cazador de la luna Soy la mano de la verdad Soy alegre, soy conciencia Soy orgullosa Soy orgullosa Soy orgullosa Soy orgullosa Soy orgullosa Yo digo acá en Bogotá Soy orgullosa Yo soy orgullosa En la calle con la hoja Que analice bien Que analice bien Lo que he americente それ y enseñármelo Su por la gente Soy consciencia Yo Y yo, a través de mi canción, siempre digo la verdad, con el paso de lenguaje, por eso te lo corrompo. Yo soy de la cinta grande, que tremendo no aguantó, con una monja en la boca, que es tu adiós. Yo soy de la monja, soy de la monja, soy buen hijo, soy hermano, Yo soy de la monja, mi cantadeno, mi miners y feo, Y si tú tienes problemas, con un telomeneazo y descueren, tú estás corriendo a ver al tuyo, tú eres buen hijo. Yo soy de la monja, mío yo, un��, Rubén, por eso te lo corrompo, salve, me cuestioné a la BCE, Y si mañana yo me muero, que me quiero que suelte Y en el día de tu campo, a ver con el paso de hacerle una bolita Y cuando buscas el tiempo, de dos, de dos, de dos Y cuando te juega, cuando te juega, cuando te juega Para todos los jugadores, al suelo, me peguen ¡Arriba! 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 Porque tú te quedes en el aire, con la pera no nos mueve ¡Arriba! 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 Tú dominas en la tierra, tú dominas en el cielo ¡Arriba! 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 Gracias.